Los acuerdos de esta semana entre ambas Coreas en materia deportiva y militar alentaron cierto optimismo en la comunidad mundial sobre la problemática norcoreana, pero el régimen de Pyongyang hará poco para frenar su polémico programa nuclear. Corea del Norte mantuvo la ventaja en sus trascendentales conversaciones con el sur, negándose a ceder un centímetro sobre su programa de armas nucleares, lo que indica futuros desafíos para Seúl en torno a buscar una solución al delicado tema norcoreano, señaló un análisis del Nikkei ASEAN Review. Para estar seguro, las dos partes se marcharon con algo que mostrar por sus esfuerzos. Pyongyang acordó enviar funcionarios, atletas simpatizantes y prensa a los Juegos Olímpicos de Pyongyang en febrero, según un comunicado de prensa conjunto publicado después de la reunión. Las dos partes también acordaron tomar más medidas, incluida la celebración de conversaciones entre los líderes militares para aliviar las tensiones y lograr la paz, algo que Corea del Sur siempre ha pedido a su rival del norte. Sin embargo, Pyongyang ha logrado evitar el problema de su desarrollo nuclear. La participación de Corea del Norte en los Juegos Pyongyang es una garantía tácita de que se abstendrá de tales provocaciones durante febrero y marzo, cuando se celebren los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Seúl y Washington también acordaron antes retrasar sus simulacros militares conjuntos anuales que Pyongyang considera como ensayos para una invasión hasta después de los acontecimientos. Notimex